Centro de Justicia, Lorena, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Tiene 37 años, situación de calle, más bien indigente, según ha comentado la policía. Tenía una orden de detención pendiente por usurpación de nombre, pero también por porte de arma blanca. Justamente la misma arma que utilizó para dar muerte, según la investigación que lleva la PDI, a Pablo Javier Pérez Lizana. Este joven garzón de 27 años que durante la madrugada se dirigía a su domicilio a ver a su hija pequeña de los dos años cuando fue asaltado y apuñalado por este hombre. Él fue detenido la tarde de ayer, luego según lo que ha comentado la fiscalía y también la policía, luego que testigos reconocieran a esta persona como el presunto agresor. Y luego también detener algún tipo de evidencia científica. Por ejemplo, se encontró el cuchillo con el cual fue herida esta persona y finalmente con la cual se le dio muerte. Y esa arma tiene huellas dactilares que entonces habrían permitido dar con él la identidad de Héctor Prado Silva. Ya se los comentaba, este hombre de 37 años que tenía antecedentes, tenía órdenes de detenciones, pero que sin embargo se encontraba en libertad. Una persona que vivía bajo el puente Carrascal en la comuna de Renca. Nosotros en la mañana conversamos con algunos vecinos que nos decían que es muy común que llegue gente a pernoctar a ese lugar, a las cercanías de este puente. Que generalmente consumen droga, alcohol y que también se han incrementado los asaltos y los delitos en ese lugar a raíz juntamente de esta gente. No toda, por supuesto, pero sí hay algunos que participan de estos delitos asaltos, sobre todo a transeúntes y automovilistas en el lugar. Bueno, esta noticia de la muerte de este joven de 27 años, un joven garzón ha sido ampliamente cubierta. Porque después de que el centro se había vuelto un lugar bastante más seguro que lo que recordábamos hace unos años, finalmente la última semana ha habido dos homicidios en el sector, la de Pablo Pérez Lizana, este garzón de 27 años, y también la de otra persona en martes de la semana pasada también en ese mismo lugar, lo que por supuesto ha llamado la atención. El mismo alcalde ha dicho que se han incrementado los delitos en la zona y es una cifra preocupante. Solo desde el año pasado aproximadamente un 9% han aumentado los delitos violentos en el lugar. Y es por eso que él pide ayuda tanto de carabineros como de la PDI, por supuesto de las autoridades, para poder combatir la delincuencia. Pero creo que volvamos a la detención de Héctor Prado Silva, ya se los comentaba, a través de testigos de las mismas cámaras de seguridad, donde se ve que pasa este joven víctima y finalmente detrás de él lo sigue esta otra persona. Incluso dicen que él lo habría seguido desde el sector de la calle Teatinos con Alameda hasta Ahumada y posteriormente hacia el interior del Paseo Ahumada, que hay que decir que además tiene unas especies de obras de construcción del metro, algunos paneles que hacen un poco más oscuro ese lugar. Lo habría seguido para robarle entonces este bolso deportivo que él portaba. Se habría lanzado sobre él entonces para poder intimidarlo y para poder evitar que él forcejeara. Sin embargo, sí habría habido una defensa. Ya lo comentaba a su familia que él estaba dispuesto a defender sus cosas, las pocas cosas que tenía y con las cuales generalmente andaba. Quiero que pasemos a revisar lo que comentó la Policía de Investigaciones y también la Fiscalía respecto a esta detención de este hombre de 37 años, que en estos momentos está siendo formalizado por robo con homicidio. Él es encontrado con el bolso de la víctima, con las especies de la víctima y sus vestimentas son las vestimentas que están registradas en las cámaras de video del registro audiovisual de seguridad tanto de la Municipalidad de Santiago como de otros organismos privados que colaboraron en la investigación. Él vive en la vía pública, bajo un puente. En ese lugar son encontradas las especies, las vestimentas y se produce su detención en virtud de orden de detención emanada por el Juzgado Garantío de Santiago. El imputado tiene características físicas y de vestimentas que después, de cierta forma, fueron reconocidas por una persona que también fue ubicada por la brigada de homicidios, que también tiene condición de calle, igual que el imputado. Gracias a su testimonio se logró establecer que esta persona estaba habitando debajo de un puente y que obviamente al efectuar un control de identidad, quien además registraba orden de detención pendiente, ya escuchaban ustedes las palabras de las autoridades tras la detención de este hombre. En un primer momento se pensó que podría ser mucho más difícil dar con la identidad del autor de este ataque y también de este robo con homicidios. Sin embargo, se logró la tarde de ayer entonces dar con su paradero, gracias a la versión de testigos que lo reconocieron y porque aparentemente también, y según lo que escuchábamos, las vestimentas que él portaba no las abandonó y eso habría servido también para que fuera reconocido por otras personas, sobre todo quienes conviven con él en el sector de Puente Carrascal. Si está involucrado en otros delitos, es algo que la policía y la fiscalía, por supuesto, tendrán que indagar en los próximos días, porque ya se los comentaba, no es el único caso. Hubo uno muy similar la semana pasada donde se hablaba de una banda. Son los comerciantes principalmente del sector del Paseo Humada los que han comentado que la situación se vuelve bastante complicada durante las noches, que muchos asaltos, muchas situaciones violentas que ellos han logrado percibir y ver y que además, por supuesto, tienen que cerrar sus negocios bastante temprano entonces para poder evitar ser víctima de la delincuencia en ese lugar y ya se los comentaba, es el alcalde de la comuna el que está pidiendo mayor seguridad, mayor iluminación sobre todo por estas obras de construcción que hay en el lugar. Nosotros logramos hablar también con un hermano de este joven, de esta víctima quien, por supuesto, está muy dolido por lo ocurrido, pero que él da dos datos bastante fundamentales y es que él iba a defender sus pertenencias y, por otro lado, lo que le llama la atención respecto a este caso. Escuchemos. Él se encontraba alrededor de las 3 de la madrugada en el centro donde fue abordado por un sujeto y el cual le trató de robar sus pertenencias. Él lo puso resistencia y él siempre nos dijo que la delincuencia estaba muy mala y que siempre se iba a resistir si le llegaba a pasar algo algún día en la calle. Justamente este hermano, el resto de su familia y también algunos amigos acompañan ahora entonces esta audiencia de control de detención y formalización por robo con homicidio contra este hombre de 37 años. Ya se lo recordaba hace algún momento, él tiene dos órdenes vigentes. Una por portar un arma blanca con el arma que había asesinado a este joven Garzón y también por usurpación de nombre, así que lo más probable es que él quede en prisión preventiva y eso es lo que espera, por supuesto, la Fiscalía. Vamos a estar contándole los detalles de lo ocurrido entonces en esta audiencia durante las próximas ediciones de 24 horas. Muy bien, Lorena. Muchísimas gracias por toda la información y estaremos pendientes. Buenas tardes.